Ah, entramos en la larga recta de más de mil metros de la calle Sarandí, barrio Malbajar, sí, 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 cielo casi que limpio por arriba, allá en los costados del horizonte hay una nubecilla, sol que brilla pleno, sí, 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 culmina, culmina una nueva edición de la instrucción del clásico del raidismo, las 59. Ah, entramos en los últimos metros, culmina el clásico, culmina las instrucciones, culmina la fiesta de Cruz Sarandí, culmina la fiesta de Sarandí. Cómo lo vive la gente, cómo lo vive el espectador común, la vieja, las mujeres, la que les gusta y la que no les gusta, el raíz, que salieron a gritar y aplaudirlo y a rabiar, cómo lo festeja Sarandí. Esto es único, por Dios, culmina, culmina, Pablito, queda en casa, queda en casa nuevamente las instrucciones. En el último 500 metros, la plaza, las carretas, el centro de Ojalá y la locura, por Dios, no me traiones, corazón. Aguantame, garganta, pasamos Calle Rivera, últimos 400, Martín, aquí fue donde pegaste la arbolada en tu primera raíz con la que bomba cuando venías disputando el tercer puesto de Néstor Lutegui. Pero sos un elegido, sos un elegido, Martín, sos un elegido, sos de esos judíos que naciste para esto, por más que vos lo dijiste, querías correr una vez un raíz, que el físico jamás que no te acompañaba. Y esta quinto, agésima, novena edición de la instrucción en la primera etapa, llevó el nombre del Negro Saracho, de Danubio, Sequeira, uno, uno más de la barra de la que bomba que hoy ya no está. Y sin duda el Negro abrió toda la lluvia, dijo que hoy tenía que ser un día brillante y te pegó un empujoncito, te pegó un empujoncito, Martín, para que tengas, para que sigas con el éxito, dos veces con la que bomba, con la reina de copa, Prince Jean, bajo lo que son las verdes y blancas de los banderines por arriba como acostumbra, para que sigas con la que bomba, que nunca fue un jinete de escuela, pero que siempre mostró la receta de la casa, de la humildad, de la sencillez, del no gritar, del no aparentar, del hacer lo necesario. Corriendo con un libreto que no le es habitual, corriendo de punta, parecía que no, pero al final fue así. Fue un monólogo del Prince Jacques, que volvió a ser aquel de los 29.800 en Caraguatá, que volvió a ser el puro extraordinario, que anda en todas las marchas, que marcha cómoda a cualquier velocidad, pero que también pone guapesa por arriba de la calidad para sobrellevar momentos en los que vino nadando y no paró, puso un cambio en baja y siguió. Una gran exhibición, recuperaron el caballo que ganó en Caraguatá, en un raíz lleno de figuras encumbradas, que hoy se rindieron, fue un caballo que salió desde la mañana, con libreto propio y que lo cumplió a rajatabla. De bandera a bandera, de palo a palo, de extremo a extremo de la carrera, Prince Jacques, con el gordito Colina, para alegría de Jorge y de la madre, para alegría de cuantos que están por arriba de los caballos, los que les gusta el deporte, porque yo quiero que mi hijo corra, dice un día Jorge, y sacaron ese caballo para afuera del pueblo. Una alegría imponente, por supuesto que para toda su familia, pero hay que mirar cómo lo vibró, cómo lo festejó y cómo lo gritó las calles de Sarandí, esa alegría contagiosa, esa alegría sana, de que no jugó ni un boleto, pero que admira que un gurí que no nació de a caballo, y que no es un jinete de escuela, siga rodeado del éxito, siga abrazado al éxito. Extraordinaria carrera, notable nivel de caballo, es un gran promedio, con cambios de pista, con todo lo que le pidan, pero nos volvieron a dar una gran exhibición. ¡Que viva el raíz!